de aquí de Monterrey, impartido por el arquitecto Juan Manuel Casas García, aquí en el Museo de Historia Mexicana. Primero que nada quisiera hacerles una invitación a que asistan con nosotros este próximo jueves 6 de junio en punto de las 7.30 de la tarde, aquí en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana. Vamos a llevar a cabo la inauguración y presentación del libro de la exposición India-México-Vientos Paralelos. Les repito, es este jueves 6 de junio a las 7.30 de la tarde, aquí en el Auditorio. También otro anuncio es que la próxima sesión será el miércoles 5 de junio, en vez del jueves 6 por el motivo antes indicado para que puedan tomar por favor estos datos y lo puedan calendarizar. El arquitecto Juan Manuel Casas García, licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asesor, investigador y supervisor de las obras de restauración del edificio del Museo Metropolitano de Monterrey, perito en materia de patrimonio arquitectónico por el Poder Judicial Federal. Con ustedes el arquitecto Juan Manuel Casas García. Gracias. Buenas noches. Estas imágenes que estamos viendo no son de Monterrey, son de Torreón, pero las tengo como screensaver aquí en la computadora. Lo interesante es que entre Torreón y Monterrey, me había tocado estar en Torreón más que una sola ocasión, hace apenas como medio año, me di cuenta que había una afinidad arquitectónica bastante grande y quizás solo por lo que se pudo ver en estas fotos, uno podría empezar a adivinar algo como eso, si uno no conoce bien Monterrey y no conoce Torreón, hasta podemos pensar que se trataba de la misma ciudad. Bueno, les agradezco mucho que estén aquí, y quiero decirles en primer lugar que no soy otra cosa más que arquitecto, las investigaciones que he hecho para mi trabajo me han, no diré obligado, sino más bien me han puesto en la situación de investigar, de echar mano de la historia para poder sustentar las cosas que yo hago. Por cierto, lo que yo hago, generalmente no lo hago solo, es mi trabajo en equipo, entonces en adelante, en términos generales deberemos considerar una coautoría en todo lo que expondré. Entonces, como estaba anunciado el curso, parecía una explicación lineal sobre la evolución de la arquitectura regiomontana, a lo largo de sus virtualmente cuatro siglos de existencia, por lo menos nominal. Pero es una manera de abordar el tema, y yo creo que sería mejor no ir exactamente en esa tónica lineal, porque lo que tendríamos sería un cúmulo de datos que no nos van a ayudar a muchos y no sabemos cómo referenciarlos. Me parece más útil lo que podamos compartir aquí en estas cinco sesiones, si hablamos más bien de lo que se observa en la ciudad y tratamos de explicarnos cómo es que llega a suceder así, entonces para este asunto les advierto que solo voy a poder hablar de lo que sé y de lo que ignoro, pues ni hablar, no es por eso por lo que estoy aquí. Entonces, espero que si estoy cometiendo alguna pifia en los datos que les paso, pues me lo hagan saber, no se supone ni quisiera yo ejercer el casicazgo de la palabra aquí. Entonces, pues bueno, también la exposición, la idea no es que sea una revisión compendiosísima de estos cuatro siglos, pues porque es imposible. Entonces, yo aspiro a eso, a lo que dice el título, son comentarios sobre todo esto, y en la medida en que la exposición y las dudas o comentarios de ustedes vayan marcando una tendencia en la exposición general, pues ya las siguientes las articularé tal vez obedeciendo un poco a eso. Bueno, entonces mi propuesta es un poco más sencilla, vámonos un poquito de adelante para atrás, es decir, con esta revisión yo quisiera invitarlos a que viéramos, bueno, a que nos permitiéramos ver el Monterrey en el que convivimos todo el tiempo de una manera distinta. Bueno, pues estas son tomas de áreas de la ciudad de Monterrey, son distintas zonas, esto es aproximadamente lo que podemos ver en una expedición en automóvil, fuera de los lugares donde generalmente nos movemos, ahí al centro destaca la planta de cementos mexicanos y pues por el horizonte sin montañas, la toma parece que está hecha hacia el norte, sin mucha duda. Monterrey es esto, pues, es lo que todos podemos atestiguar, el lugar donde, los lugares donde trabajamos, por donde nos movemos, Macroplaza y Sierra Madre al fondo, Río Santa Catarina. ¿Pero qué es Monterrey? Bueno, pues Monterrey, el nombre no se limita a la municipalidad que lo tiene, es también, en realidad, pues un conjunto de municipios, a toda esa zona, pues ya sabemos, se le llama área metropolitana, y lo forman aproximadamente siete, a ver si ahorita me acuerdo de todos ellos. Esa es una foto de satélite, de la ciudad de Monterrey, donde podemos ver que la mancha urbana, en color gris, se ha distribuido naturalmente, en las partes más planas de la topografía, las partes rojas son las más altas, esto de aquí corresponde al cerro de la silla, esto pues a la Sierra Madre, podemos ver como atrás de la sierra hay otras cordilleras similares, que ahí se acumularon, aquí el cerro de las Mitras, este es el cerro del topo, y toda la llanura del norte. De todo lo que se ve en esta fotografía, lo que está hecho por la mano del hombre, lo único que destaca en realidad, como podemos darnos cuenta, es la canalización del río Santa Catarina. El resto pues es la mancha, pero sin cosas notorias, tal vez una que otra avenida por aquí. Eso es Monterrey a finales del siglo XX, esta fotografía pues creo que es del 94, 93, por ahí, la saqué del Atlas de Monterrey, un libro grueso, muy muy bueno por cierto. Entonces, pero el planteamiento también para saber, para ver si nos podemos poner de acuerdo, a ver qué entendemos por arquitectura, Ana, es empezar por entender, bueno, qué es Monterrey. Ya vimos, en mi opinión, pues Monterrey no es nada más ese municipio, sino toda la zona esta donde se ha desarrollado. Ahora vamos a ver que realmente desde la fundación de la ciudad, estaba destinado Monterrey a hacer algo más grande de lo que la municipalidad actual quedó. Miren, por ahí tengo, tenía yo este planito, este mapita. Es el estado de Nuevo León, obviamente en la actualidad. Aproximadamente lo que dice ese párrafo es la, habla de la extensión que Diego de Montemayor le da a la ciudad en Leguas, en el acta de fundación del 20 de septiembre del 1596. Al parecer, las medidas que se dan en ese tiempo, tuvieron que ser revisadas, pues ya en el tiempo de Martínez Zavala, era ese gobernador que llegó a Monterrey en 1626 y que murió por ahí del 64, si me parece, si la memoria no falla. Entonces, se revisó, pues porque el acta de Monterrey, como cosa muy especial, muy particular de nuestra ciudad, pocas ciudades del país se pueden apreciar de tener un documento tan preciso en este sentido, da medidas exactas de los territorios que le corresponden al municipio. Entonces, esa es, me parece que en rigor, el primer título de propiedad que hay para la ciudad, el municipio tiene su título de propiedad en ese acta de fundación. Con alguna excusa de ese tipo, en 1639 se hizo la revisión de esas extensiones y yo cuando la computadora utilizando las escalas y equivalencias de las medidas antiguas, pude determinar que la extensión de Monterrey que le dieron en ese tiempo, en 1596, era tan grande como ese cuadro que se ve ahí, porque el acta dice 15 leguas en cuadro, bueno dice 15 leguas hacia el norte, otras tantas al sur, al oriente y al poniente y todo eso formando un cuadro, es un territorio enorme, una legua equivale a poquito más de cinco kilómetros, entonces como ven la extensión de Monterrey abarca incluso pues parte de Coahuila. Entonces, vemos que obviamente hay una desmesura en esto, es un territorio demasiado grande pero como la tierra era la tierra del norte mexicano en 1596 pues les daba casi lo mismo decir 15 o 20 leguas o 30, incluso he tenido la impresión de que la extensión del Reino de León o de la territorialidad de Monterrey pudo haberse superpuesto a la de otras ciudades con medidas que tenían, con sus medidas que le dieron a su fundación, digo eso no lo sé de cierto pero no me parece nada difícil que hubiera sucedido. Ahora, vamos a ver cómo para el siglo XVIII por alguna razón esto que les digo son extractos de investigaciones que han hecho otras personas en este caso en particular esos planos me los encargó una que en su tiempo estaba era candidata a doctora en historia después de presentar esa terro entonces a mí me encargó la ejecución de esos planos precisamente por el conocimiento que yo tenía de estos asuntos equivalencias y todo eso entonces ella descubrió que por alguna razón varió la extensión de la municipalidad entre lo que se había determinado en 1596 y lo que los documentos muestran en el siglo XVIII lo curioso es que en el siglo XVIII se dice que la extensión de más bien propiamente de los ejidos de la ciudad es de una legua a la redonda a partir de la plaza de armas entonces yo medí esa legua y queda así esto está superpuesto en un plano a escala real y ese círculo rojo indica esa legua a la redonda obviamente no tomé la plaza principal como la de Zaragoza sino como la que se supone que fue en el tiempo de la fundación sobre esto pues ustedes saben ha habido muchas especulaciones todavía hasta los 80 teníamos la información de historiadores que habían trabajado en eso de los 30 a los 60 a lo mejor entonces pues unos decían que la fundación había sido donde está ahorita el obelisco otros donde está donde se juntaban las calles de Zaragoza y Allende pero últimamente un ingeniero un ingeniero civil que ya no recuerdo su nombre pero esto fue hace no más de seis años se puso a revisar las medidas originales de las actas del acta de fundación y otros documentos y él haciendo las equivalencias y midiéndolas con actos actuales pudo determinar que la plaza de armas habría estado habría estado aproximadamente donde está ahorita el templo del sagrado corazón es decir la manzana que está que forman las calles de 5 de mayo Zaragoza Escobedo y Washington el trabajo de aquel ingeniero pues demostraba con un método científico la veracidad de ese dato y tal vez todavía concediéndole un poco de reserva a esa información yo me inclino a pensar que en efecto así fue entonces en base a eso fue que hice el trazo de esa extensión todo solamente para parcarnos la fundación que se supone hizo Diego de Montemayor pues fue en esa zona algunos de ustedes ya sabrán que pues a causa de la inundación de 1611 ese asentamiento humano no digo pueblo ni ciudad pues porque está muy difícil que hubiera alcanzado esa categoría y después vamos a ver por qué ese asentamiento humano pues quedó arrasado con la inundación del río Santa Lucía entonces pues la gente los pobladores movieron todos sus pertenencias y volvieron a plantar sus casas más al sur determinando como plaza mayor lo que después se llamó Plaza Zaragoza dígame perdón el río Santa Lucía no, no el Santa Catarina no el Santa Lucía donde se supone que estaba el Ojo de Agua no se supone en efecto así era en la próxima sesión vamos a ver planos que nos van a mostrar todo esto no hay lugar de duda sobre el camino que recorría este río por lo pronto diremos que tenía sus ojos de agua nacidos en la zona exactamente donde está el obelisco y vamos de eso no hace mucho tiempo hay una fotografía que les voy a mostrar en la próxima sesión si Dios quiere de esa zona en 1946 donde se ve que hay un bosquecillo todavía con ojos de agua por motivos que ya después vamos a estudiar en 1956 más o menos decidieron que pues decidieron tácitamente verdad que esa imagen no correspondía más esa imagen rural no correspondía más al Monterrey moderno que todos querían en esa época la mejor manera que tuvieron en su momento para solucionarlo fue cegar esos ojos ahí abrieron la rotonda de Juan Ignacio Ramón y ahí es donde está el obelisco el río pues tenía describía más o menos una ruta a partir de ahí entrando por las manzanas que están entre la actual calle de Juan Ignacio Ramón y Allende y aproximándose hacia acá precisamente se conectaba pues con con esta zona donde ahorita está el paseo Santa Lucía y ya después vamos a hacer la explicación más detallada de eso que es súper interesante digo 1611 ya para 1612 los documentos reportan que ya está entre comillas trazada la plaza y dados los solares para pues para la parroquia para la casa de gobierno y todo eso eso es muy curioso porque cuando lo lo veamos en su momento vamos a ver que todo eso era nominal y el famoso documento de Martín de Zavala la vista de ojos de la ciudad de 1626 nos va a mostrar realmente qué clase de ciudad era Monterrey digamos pues a unos 30 años de su fundación pero por lo pronto la propuesta la propuesta de hoy es esta yo los invito a que nos liberemos si es posible de todos los prejuicios que tenemos sobre nuestra propia ciudad los invito a que yo sé que es bastante difícil que procuremos no verla como vamos a decir como el mugrero que siempre nos imaginamos sobre todo cuando estamos como en un día tan calor a las 3 de la tarde en un traficar bárbaro por la avenida Juárez difícilmente alguien en una circunstancia en un automóvil sin aire acondicionado diría que es una ciudad bella pero a pesar de eso vamos a la propuesta es esta veamos a a Monterrey con a distancia de por medio sin juicios morales cuando nosotros si hablamos de arquitectura regiomontana tal vez en la actualidad a la mayoría de las personas les daría por hablar de cosas como esta esto es la nueva arquitectura regiomontana si es que existe ese término también hay que tener mucho cuidado con esas cosas todo lo que estamos viendo aquí es arquitectura regiomontana muchas de estas cosas ustedes han de reconocerlas pues porque son los lugares por donde transitamos con mucha frecuencia es la zona nueva de la ciudad a la que asistimos pues para ver ese avance no el las nuevas propuestas arquitectónicas y también vemos cómo conviven los distintos lenguajes todo esto que vemos aquí se hizo en la misma década en los años 90 tal vez en la segunda en la segunda mitad de esos años en ese sentido en rigor son contemporáneos pero aquí podemos ver una propuesta manierista el hotel Quinta Real que se quiere parecer a una a una hacienda del centro del país vemos pues un rascacielos que más bien muestra en la parte superior algo parecido a un mausoleo pues recreando arquitecturas de otros de otros siglos y de otros sitios y entre ellas vemos una propuesta totalmente moderna totalmente contemporánea las tres conviviendo como por accidente una al lado de la otra esto es sin duda pues la arquitectura regiomontana y podemos decir bueno estas son cajas o esto parece un refrigerador verdad podemos decir esto le debe algo más que un casual parecido a lo que hace Legorreta podemos decir muchas cosas pero lo cierto es que pertenece a nuestro paisaje todas estas imágenes este collage de imágenes esta panorámica la veremos otra vez al final del curso pero creo que después de todo lo que vamos a estudiar va a ser bastante interesante volver a plantear esta revisión de la arquitectura contemporánea desde ya con una visión distinta el HIV de Gonzalitos la torre de Ataflux la escultura urbana se integra a la planta baja baja y de una manera me parece muy bien lograda el club industrial Marco desde luego tiene que estar aquí lo que era antes una construcción meramente utilitaria también cambio de valor y ahora lo vemos como algo susceptible de conservarse y muy últimamente porque no olvidemos que todo esto se desmanteló apenas hace unos 12 años más o menos entonces el asunto también es que debemos considerar cómo las cosas cambian de valor mientras va avanzando el tiempo esto nació siendo utilitario ahorita está inmerso en un entorno de uso cultural de uso educativo o al menos así supone ser pero Monterrey también es esto no diré desafortunadamente pero así lo piensan muchos cuando solo quieren mostrar lo que les parece bello de la ciudad esto también es entonces si intentáramos un ejercicio a gran perspectiva de qué ha pasado con la arquitectura de Monterrey en los cuatro siglos de existencia de esta ciudad podría pensar y lo propongo solamente como un tema provisional hubo un tiempo en que la arquitectura tenía una continuidad se hacía empíricamente pero todos sabían que así debía hacer y no había protagonismo los objetos arquitectónicos tenían la misma escala y solo destacaban aquellos que por su uso específico eran importantes eran instituciones importantes para toda la ciudad es decir obviamente la catedral de la ciudad tenía que ser distinta más grande en escala la casa de su gobierno a una que otra parroquia pero ahí el resto era muy similar entonces Monterrey plantea en cuatro siglos esta dualidad bueno mejor dicho esta ambivalencia al principio hay continuidad y digamos de unos 120 años a la fecha hay una discontinuidad y eso es un proceso natural digo no no tiene ninguna carga peyorativa no hay nada que podamos hacer al respecto esta es la discontinuidad de la que hablo Monterrey es también esto y esto también y quien podría ser tan pretencioso como para decir con la mano a la cintura que esto que vemos aquí no es arquitectura verdad o sea no podría yo plantearlo en esos términos no nos gusta aquí vemos como sin duda falló el sistema de drenaje sanitario y pues solucionaron con unos pvcs por afuera cada parte del piso con su conexión le buscaron ahí una solución y quedó en un genuino que sería un estilo brutalista esta es la nueva forma habitacional regiomontana para las mayorías hablando de mayorías pues esto es lo que predomina estos son los gustos de los regiomontanos también esta fotografía la tomé en una zona particularmente populosa de la mancha urbana esto es allá por san bernabé y me di cuenta que por la cantidad de edificios destinados a este uso parecería que es un sector muy bullanguero porque al lado del casino romano pocas manzanas más adelante pocas cuadras más adelante me encontré con el Rakadi famoso y con estos más el Mallorca así con C y el Centro Social Granada están todos en un tramo como unas diez cuadras lo interesante es que como pueden ver en su tratamiento ornamental hay categorías no es lo mismo organizar una boda en el Granada que en el Casino Romano hasta el nombre lo dice tiene plantea otro estatus incluso el Casino Romano en el entorno donde está destaca muchísimo pues en primer lugar porque el arquitecto quizás lo haya hecho un arquitecto planteó el edificio a varios metros hacia dentro del límite de propiedad le da una presencia más o menos inspirado en los clásicos quiero pensar verdad con columnas de un cierto orden incluso me parece que si lo tiene verdad esto si la vista no me falla veo que es como dórico o algo parecido a eso toscano más o menos y bueno pues las letras en color oro el adorno de palmas invita hacia un cierto ambiente mediterráneo el color blanco del edificio este tipo de lugares o el racadi obviamente se ve de menor precio son hitos urbanos en su zona la gente los usa para dar domicilios mi hermano que se mueve mucho por todas partes de la ciudad me ha comentado que cuando se dan referencias urbanísticas así como alguien podría decir ¿dónde vives tú? pues que en la vista hermosa y alguien no está muy seguro de dónde está esa coluna dice pues allá por Liverpool o yo vivo allá por San Agustín la gente de esta zona dice yo vivo allá por el Racadi son referencias urbanas conocidas por toda la gente del poniente de la ciudad entonces habría que verlo también en ese enfoque esto también es una expresión arquitectónica el planteamiento es que tenemos que verlo con me parece que no hay manera más sana de ver la arquitectura más que como cultural de los ciudadanos que la producen y en ese sentido vamos a ver que en una ciudad tan grande como Monterrey esa propuesta cultural es múltiple y está destinada a ser así por siempre en este sentido quiero decir que en mi muy humilde opinión personal no creo que exista nada que se pueda llamar por decir algo arquitectura norestense ha habido una búsqueda de ese tipo de arquitectura sobre todo en los últimos 20 años esto es arquitectura norestense también miren esto una casa magnífica ahí también por alguna colonia perdida allá por San Bernabé se alcanzaba a ver desde la avenida y llamaba la atención aún estando dos cuadras hacia adentro entonces me desvié y pude pues bueno aquí hay un tratamiento ornamental arquitectónico que puede ser que no nos guste podríamos pensar que bueno no intervino aquí un arquitecto o a lo mejor sí lo peor del caso es que a lo mejor sí pero bueno pues esa es la expresión cultural de él y de su cliente en ese caso porque la arquitectura no la hacen los arquitectos en realidad la hacen los ciudadanos en un proyecto arquitectónico donde llegan a contratar a un arquitecto por la mitad de él generalmente se le debe al cliente entonces bueno pues es ese es el planteamiento todo esto habría que dejar de verlo emitiendo un juicio moral en primera instancia vamos a verlo como expresión cultural entonces esto de alguna manera me orilló a plantear el problema actual que es el de la discontinuidad de la que le hablaba le salvaba entonces ¿qué hay con esa discontinuidad? resulta que Monterrey es en la actualidad un un mosaico de muchas ciudades superpuestas una sobre la otra de todas las épocas sobre todo de todas las ciudades que han existido en este mismo sitio en los últimos 150 años tal vez y esa imagen fraccionada de las ciudades es la que tenemos ahorita es esto es este edificio en medianas condiciones de conservación donde estuvo el porvenir por muchos años luego esta casa de sillar ya en franco proceso de demolición y con este enorme edificio como telón de fondo grotesco tan grotesco como como la como la la mera construcción puede ser ¿verdad? parecería que Telmex tiene cuando contrata a sus constructores tiene una cláusula que dice hágase lo más horriblemente posible porque no he visto edificio bello de Telmex bueno sí ahora por Gonzalitos hay uno que ya pinta distinto desafortunadamente Telmex se dedicó a sembrar este tipo de edificios por todos los lugares entonces igualmente esto no es privativo de las zonas de caídas de la ciudad esto lo tenemos aquí en el centro y también en la colonia del valle en plena colonia del valle hay un edificio similar lo triste es esto parecería que la ciudad en el tiempo de su continuidad tenía una dirección y en un momento ese vector se quebró no volvió a componerse esa continuidad quedó truncada y se empezaron a ensayar distintos tipos de ciudades en distintas zonas pero ninguna se terminó de hacer entonces tenemos ahorita todas las ciudades que han sido en el mismo espacio terminándose de destruir las que existían naciendo ya de formes otras y las que corrían con mejor suerte pues conservadas de cualquier manera aquí vemos otro ejemplo de ese truncamiento este restaurante quiso hacer un homenaje la verdad bastante mediano a los arcos que tuvo la casa de ese mismo predio en otros años ¿qué pasó aquí en este caso en particular? este restaurante si algunos lo reconocen está en la calle de Juan Ignacio Ramón más o menos a la altura de Galeana lo que pasó fue que la calle de Juan Ignacio Ramón no existía en la época en que la casa de Sillar se construyó esta de aquí no existía a esa altura la calle original de Juan Ignacio Ramón pues empezaba en el barrio del Nejayote allá por pues por aquí precisamente aquí donde estamos un poco más hacia el oriente y terminaba en Zaragoza se llamaba calle del general Terán de ahí en adelante las manzanas eran enormes y lo que pasó en los años 50 precisamente un juego de causas y efectos se planea la prolongación de esta calle se hace más ancha en el marco de esa apertura y en Sánchez también se hace el monumento la rotonda de Juan Ignacio Ramón con el obelisco todo eso pasó en la misma década en los años 50 entonces pues al abrir esa calle partió esa casa y quedó ahí lo curioso es que quedan ahí esto seguramente eran las arcadas de un portal de un patio interior de una residencia y era una residencia enorme porque pues porque si la calle de Juan Ignacio Ramón está partiendo la manzana a la mitad y ahí apenas tenemos las arcadas yo quisiera saber dónde estaba la entrada de esa casa imagino que por por Galeano por cierto era una yo me imagino que ha de haber sido un portal muy bello quizás de no muy tampoco no me ha sido grande no me ha tocado ver portales más grandes de cuatro arcos con unas volutas pero esto es lo más increíble las cosas permanecen ahí incluso en los lugares donde hay mucho movimiento constructivo en los lugares más céntricos por ejemplo esto es el pleno centro financiero antiguo de la ciudad esto es la calle de escoba cuadra de Padre Mier en un en un predio abierto así llaman salva para estacionamiento sobrevive el arranque de otro de otro arco que forma parte de un portal para un patio sin duda aquí podemos ver eso y la ciudad está llena de 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 estos testimonios de discontinuidad que eran pues pudieron haber sido casas escuelas abarrotes casi todo lo que se hacía en esta época se hacía de la misma forma con el mismo aspecto pero ahorita está truncado lo curioso es que tampoco acaba por desaparecer que de ahí como pues como animal moribundo herido por cierto que en una agonía bastante larga también como no puedo desaparecer del todo por más que quieras se convierten las cosas en estacionamientos pero lo cierto es que destruir también cuesta entonces se destruye lo menos posible si la expresión cabe esto es lo que es una gran laja de piedra quizás del topo en un edificio que pertenece a un edificio de dos pisos por la calle de Matamoros frente a Casa Hulk aquí por cierto estas fotografías nos dan testimonio hay una creencia muy arregada entre nosotros de que los sillares deberían ser expuestos deberían verse como como se ven aquí pero esto es erróneo en realidad el sillar es una piedra porosa muy frágil que resiste mal a la intemperie y los efectos de eso se ven aquí el sillar expuesto a la lluvia se desintegra aquí podemos ver en el piso polvo de esta pared que bueno pues si sigue como va no va a estar ahí en diez años este tipo de arquitectura nacía recubierta de pues de algún aplanado de argamasa de la mezcla que quieran en los tiempos más antiguos pues era simplemente arena de río y agua y algún elemento aglutinante baba de nopal tal vez esto prueba bueno esto quisiera que empezara a quedar claro la arquitectura de este tipo no tenía los silleres expuestos esto fue una moda ya más bien reciente una moda del siglo XX ahora pueden estar expuestos pues porque ya se han inventado compuestos sintéticos que los recubren y resista la intemperie pero en el tema de la autenticidad ni hablar no es así como deberían ser las cosas estos son testimonios que deja la ciudad regados por ahí es lo que les digo que no acaba por destruirse la gente ya no sabe ni para qué son y los utiliza para cualquier comodidad de ellos esto que vemos aquí y que abunda mucho todavía en el centro de la ciudad afortunadamente está incompleto porque de aquí para arriba todavía tiene un tiro bastante largo al punto de que la mayoría de la gente cree que se trata de postes de luz la realidad de las cosas algunos de ustedes sin duda ya lo saben es que eran respiraderos del primer sistema de drenaje subterráneo de la ciudad aquel que se hizo entre 1904 y 1908 durante el gobierno de Bernardo Reyes se hizo por una compañía canadiense en esa época pues la manera en que se les ocurrió ventilar esos ductos subterráneos fue con estas chimeneas como tienen esa altura como de poste después algunas han sido aprovechadas para colgar ahí también cables y ya por la calle de Doctor Cos me ha parecido que han hecho unas réplicas de eso pero ya exprofeso para postes de luz lo curioso es que bueno creo que sobreviven lo suficientes como para empezar una labor arqueológica sería muy interesante hacer un mapeo de dónde están todos los que sobreviven eso nos puede dar idea de las rutas los ramales principales del drenaje de la ciudad en la primera década del siglo XX fue el primer drenaje que tuvo la ciudad antes de eso no lo había y lo malo es que sobreviven de cualquier manera aquí vemos que es utilizado como bote de basura eso es hablando de los elementos del mobiliario urbano pero hablando de la arquitectura vemos como ese en particular ese está en la calle de Galeana entre 5 de mayo y 15 de mayo me parece no de nada como quiera los hay por casi cualquier cuadra que uno rompa el problema es es esto también no es que la gente obre de mala fe desde luego no creo en la teoría de la conspiración en que alguien sentado así voy a destruir la arquitectura vernácula de Monterrey pero el problema es más bien de educación también de bajos presupuestos y va todo junto si esta persona tuviera algo más el dueño del edificio el que hizo esta barrabasada aquí si hubiera tenido otro tipo de educación habría pensado que eso se lo tenía que encargar a un arquitecto y luego nos topamos con el problema de que resulta que el arquitecto tampoco está bien educado y a lo mejor él fue el que le propuso que habría estas vidrieras para exhibir sus productos mejor y aún después de eso ya después de que pudiéramos sortear esos dos problemas también muy difíciles faltaba ver si había presupuesto suficiente para arreglar esto como debía ser esta remodelación apenas tiene como unos dos años y me tocó ver el proceso de degradación de esta casa que está en esto es Washington y esto es Emilio Carranza o Galeana me parece obviamente en sus tiempos digo de los tiempos más antiguos que recuerdo haber visto esta casa todavía conservaba sus vanos normales de ventanza aquí y apenas introduciéndose este baratillo aquí en este lugar pues empezó a ocurrir primero la degradación interior es como una especie de cáncer toma posesión de la casa y empieza por dentro toma los muros divisorios ocupa todo el espacio interior y después de que ya ha invadido toda la casa la degradación va hacia el exterior se pone este este techo este toldo pero sin respeto aquí podemos ver como todavía salen los medios puntos del vano de esta ventana y el acceso y por este lado pues ni hablar incluso hay un volado ahí bueno vamos a ver este es un caso muy interesante esta fotografía no la tomé yo desde luego este porque fue tomada en un tiempo en que yo no me agarraba la cámara esta fotografía es como del 81 esta se la se la debo al arquitecto Héctor Quintanilla él tomó esta casa que le llamó la atención en la esquina de Escobedo y Reforma llama la atención pues por varias cosas bueno en primer lugar es una casa de dos pisos de sillar se trata de una construcción valiosa que seguramente fue mandada a construir por alguien que tenía mucho dinero digo construir dos pisos de sillar en esos tiempos pues no era nada barato primero notamos que tiene ese valor luego si observamos la propiedad de aquí a un lado vemos que por ejemplo este este adorno que tiene aquí continúa hacia acá lo que nos hace suponer que originalmente la propiedad tenía un piso nada más y después se le agregó este pero todo eso habrá sucedido quizás en un lapso de 20 años y yo creo que eso sucedió en el primer cuarto del siglo XX esta arquitectura tan vieja como la ven en realidad no tiene más que 100 años cuando mucho esto pudo haber sido hecho en 1900 o en 1920 vemos que la casa tiene la misma o mejor dicho que de aquí a un lado que se ve algo posterior tiene la misma altura que aquí hay en ese sentido un propósito de continuidad de lo que les hablaba hace rato y aunque no hubo segundo piso acá esto da idea también de esa continuidad igualmente la repetición de los vanos arriba y abajo nos habla de esa misma continuidad un principio empírico esto no lo hizo seguramente no lo hizo ningún arquitecto esto lo había hecho un maestro de obras pero sobre cómo debían hacerse las cosas no había duda eran conocimientos empíricos y obraban en consecuencia bueno 1981 realmente no fue hace mucho tiempo en la gran escala de las cosas es un tiempo muy corto hace 20 años pero yo recuerdo haber escrito ese año no fue hace mucho puedo acordarme de cosas que pasaron entonces mientras más grande la gente de mucho menos tiempo bueno en el lapso de 20 años este edificio digo yo viendo la foto no me acordaba exactamente esa esquina y fui a ver qué había ahí y esto que estás ahí vino de esta manera como ven no hubo ya no digamos un un acto de de embalaje ni de maquillaje ni de maquillaje ni nada de eso fue un acto alevoso de demolición y de propuestas de algo totalmente distinto pero ya no hay ese diálogo que había antes con esas cuatro esquinas por lo pronto este edificio se nota abierto tiene vanos que miran hacia la calle y de la calle se puede mirar a ellos pero el que hereda el predio hace un planteamiento hacia el entorno y en general eso sucede con las otras cuatro esquinas que no las traigo aquí por lo pronto si vemos no se trata de una remodelación se trata de una demolición porque ya no llega a este edificio a la altura del que estaba a un lado aquí pues ya no ocupa nada hay uno chavo donde antes había un ángulo la parte baja si no es agresiva pues es de indiferencia hacia el peatón no le importa realmente quién transite por ahí a eso puede haber varias explicaciones tal vez la más fácil sería decir bueno es que la zona ha decaído mucho ¿cómo quieres que haya apertura que haya diálogo amistoso en una particularmente decaída y en proceso de abandono pero yo creo que ese edificio podía ser reutilizado para dar los mismos servicios y había continuidad en la propuesta y habría habido continuidad en la propuesta arquitectónica aquí no la hubo ahora acerquémonos más a un lugar un poco más conocido aquí pues ni hablar todo el mundo sabe de qué zona estamos hablando ahora veamos esa ruptura en la continuidad así estaba este mismo sitio hace 20 años cuando estaban haciendo la macroplaza vemos que están allanados los terrenos de esta zona este letrero de aquí de hecho indica el proyecto de la macroplaza para ahora sí que en exposición urbi et orbi para que todo el mundo se entere aquí todo el mundo podía ver qué es lo que iba a pasar pero resulta que la macroplaza y eso lo vamos a estudiar ya con más detenimiento en otra sesión fue un parteaguas en el proceso de desarrollo urbano de la ciudad y también indica de manera brutal un punto de discontinuidad en el paisaje arquitectónico de esa discontinuidad rescaté solamente como como aperitivo para el día de hoy porque me desviaría mucho del tema si habláramos de eso del tema de la macroplaza aquí el caso del cine Elizondo pues a cualquier persona más grande de 30 años podrá recordarlo perfectamente esa era la sala cinematográfica la sala de exhibición aquí vemos pues como el escenario o donde está la pantalla se plantea como un escenario teatral y estaba adornado de un sinfín de motivos orientales obviamente tal vez de un gusto debatible verdad los motivos orientales estaban mezclados los hindúes con los chinos con los japoneses es comprensible en una época en la que a la gente le daba lo mismo chino que japonés pero el caso es que era muy llamativo tenía una una mano de obra de alta calidad del cine batallaron mucho para demolerlo tengo entendido esta es la fachada del cine estaba por la calle de Zaragoza y este es el cine a fines de los 70 quizás alrededor del 80 más o menos y ya está el cine aquí en proceso de demolición para los que puedan guiar esta es la calle de Zaragoza en el mismo sentido que tiene ahorita esta esquina es la de Padre Mier aquí está el edificio Roberts y pues ahí está el cine el cine obviamente pues con el proceso dentro del proyecto de la Macroplaza no estaba entonces debiendo en esto este es el proceso de demolición es una colección de fotos que me cayó así por milagro buenísima alguien que se gastó todo un rollo retratando el cine cuando lo estaban tumbando aquí vemos el escenario ya sin techo dentro del tema de la discontinuidad hay uno que se plantea con en esencia incoherente la calle Morelos es yo creo que es una referencia regiomontana de primer orden en el sentido de que es única en nuestra ciudad y y es parte de su rostro es decir qué clase de ciudad sería Monterrey si no tuviera la calle Morelos obviamente es lo mismo que se preguntaron otras personas hace 20 años diciendo qué clase de ciudad sería Monterrey si Zaragoza no estuviera como era en ese entonces es decir una calle súper viva de la que no queda en el absoluto nada ahorita bueno lo curioso es que lo que pasa en Morelos es muy interesante pasan dos cosas distintas a nivel de banqueta a nivel de peatón y arriba son dos ciudades distintas las que están conviviendo ahí y de hecho la parte de abajo que es esta la del nivel de las personas es igual en casi cualquier sitio presupuestos más presupuestos menos pues esto a lo mejor se parece también a la plaza ¿cómo se llama? una que tienen allá en Guadalajara la plaza Tapatía creo la de Sol a otras zonas peatonales en la Ciudad de México a la calle de Palma me parece la calle de Gante al Esther Square en Londres a ese nivel parece que todo es igual es la misma música son más o menos los mismos productos es la misma moda entonces si uno ve esto podría pensar que se trata realmente de cualquier sitio pero el edificio es este bueno así lo ve la gente y la propuesta es verlo así es decir más allá de los letreros el edificio es este en realidad pero ¿qué pasa aquí? no hay no hay relación entre lo que sucede acá abajo y lo que sucede acá arriba eso solo el ejercicio de relacionarlos solo sería a partir de observar muy bien el edificio existente si tenemos la suerte podemos encontrarnos con una fotografía como esta donde nos lo muestra como era originalmente como ven arriba no ha cambiado es lo que está abajo lo que es diferente este edificio lo hizo el ingeniero el ingeniero arquitecto Eduardo Vell de 1927 sobre un predio recién allanado donde estaba una tienda que se quemó en 1926 la sorpresa y primavera a su vez sustituyó en 1901 a una casa de sellar de dos pisos que a su vez pues habrá sustituido a otra más vieja quizá de adobe de un solo piso pero todavía aquí la calle obviamente siempre fue comercial la calle se llamaba del comercio antes de llamarse Morelos era la más importante de la ciudad aquí tenemos el comercio ya toda la planta baja de todos los edificios que había ahí era comercial aquí también aquí incluso vemos que hay una agencia de automóviles ahí es increíble en la calle de Morelos en ese edificio pero lo curioso es que aquí ya hay una ruptura sigue habiendo comercio pero ya hay una discontinuidad entre lo que pasa con el edificio y lo que pasa abajo ustedes dirán bueno y eso qué significa o qué no sé no sé qué significa son observaciones nada más esta es la calle Morelos Morelos tuvo un ancho distinto originalmente fue ensanchada en 1900 a fines del 29 y a lo largo de 1930 y a partir de ese año ha tenido el mismo ancho que vimos ahorita hay una una paradoja una paradoja no le voy a poner adjetivos la calle desde los tiempos más antiguos de Monterrey ya en esta zona ya habíamos dicho que aquí está Monterrey desde 1612 la calle quizás había tenido aproximadamente el mismo ancho hasta 1929 1929 es el tiempo postrevolucionario en todo el país y ya asentada ya establecida de algún modo la paz social vino el proceso de motorización por el que el automóvil demandó más espacio es la razón por la que estas calles se ensancharon la paradoja es que la calle Morelos duró con el ancho original quizás dos siglos y medio en 1930 la ensancharon para el automóvil y en 1978 en el 78 la hacen peatonal ya no pasan automóviles por ahí es decir que en el 78 hay una placa ahí todavía que conmemora eso es decir que digo en el análisis de los hechos históricos no caben los hubieran pero yo lo planteo así si hubiéramos sabido que iba a ser peatón en la calle pues no la hubiéramos ensanchado se habría quedado con todos los edificios que tenía ahí aquí podemos ver el proceso de demolición de los antiguos aquí son puras casas de sillar y aquí vemos la construcción de los nuevos y unas piezas aquí para la construcción por cierto un blog bastante raro que yo no conocía de un tamaño muy grande lo interesante aquí es que hubo un espíritu de una nueva continuidad de modo que si la calle sufrió demoliciones a fines del 29 y 30 inmediatamente en ese mismo momento estaban ya construyendo los nuevos edificios ese es un ejemplo que las generaciones posteriores no han seguido y realmente rara vez se repite este ejemplo en otros casos de en Sánchez en la ciudad no menos 20 años después cuando se hizo la rotonda de Juan Ignacio Ramón se hace la apertura de esa rotonda ahí y el asunto se queda a ese nivel pero nada de lo que se construyó alrededor alcanzó la dignidad que se supone que debe haber tenido ese sitio en el caso de Morelos sí sucedió aquí vemos que son construcciones nuevas bien hechas de los años 30 vemos lo que pasa abajo se trata de este edificio este edificio es de los nuevos que se construyeron con motivo del ensanche ven se trata del mismo en realidad aquí vemos todavía parte de las casas antiguas se está haciendo todo nuevo aquí todavía están estacionados los carros en el ancho anterior dígame yo también me he preguntado lo mismo me parece que está subutilizada alguna vez me tocó subirme a la segunda planta de otros edificios más o menos de esta época un poquito más al oriente y se usa como almacén de las tiendas de abajo como bodega pero no al lleno total yo creo que está subutilizado todo el segundo piso de esta calle así pasa y es que quién lo va a habitar o no hay cultura de habitación en este sitio vean cómo se transformó esto es increíble esta toma realmente es buenísima es la calle me parece de Emilio Carranza esto es Morel vemos la arquitectura antigua y cómo se le va poniendo la nueva ya está atrás la misma toma hoy día es esta ven ahí está el edificio y aquí está el otro que estaba haciendo aquí otra vez es donde está el Saharis esto es Zaragoza esto se acabó de tumbar y aquí es donde está donde se empezó a hacer el Hotel Monterrey que ya estaba terminado para el 35 36 a caray sí entonces lo que lo que les vengo a plantear el día de hoy es ese ejercicio de examinar de invitarlos a ver la ciudad la que siempre hemos vivido o la que estamos viviendo por lo pronto con ojos distintos y a que se adivine lo que se oculta atrás de los atrás de las fachadas hay el fenómeno que un amigo dio a llamar del embalajismo como en algunos casos el edificio no se destruye solo se recubre parecería como si digo entiendo la intención de ellos pero queriendo ser positivo parecería que esa gente tiene la buena intención de conservarlo para la posteridad y permitirnos el ejercicio de la restauración entonces lo que vamos a ver en las siguientes sesiones es bueno ya vimos ya dimos un paseo por la ciudad como es ahora y hemos visto casos de cómo vino a quedar de diferentes maneras como por diversas circunstancias se fue destruyendo cosas que han pasado aquí me parecía que era un principio de acercamiento al tema a partir de la siguiente sesión vamos a hacer el estudio de cómo fue que la ciudad llegó a estar como está ahorita en la siguiente sesión vamos a hacer el análisis el estudio de la ciudad virreinal a través de los planos y la literatura que hay a la mano sobre el asunto y ahora quisiera saber si tienen a ustedes algún comentario alguna pregunta o díganme déjame pensar a lo mejor podría pensar que sí pero pero sí pero los resultados a veces no me gustan por ejemplo hay un edificio el condominio Monterrey que está en la esquina de Morelos y Juárez que tenía un planteamiento moderno es del 57 el edificio original 57 al 60 más o menos 61 luego vendieron hace poco la parte baja del edificio y la compró pues una una empresa de comercio de comerciantes y entonces toda la planta baja la remodelaron pero totalmente de modo que ahorita se plantea el edificio como una incongruencia de lenguajes nació moderno y abajo está postmoderno son las bodas del moderno y el postmoderno como por accidente nada más lo curioso es que no puedo decir que se vea horrible no puedo decirlo no me gusta lo que ha pasado ahí pero a lo mejor a alguien le parecerá bien logrado el resultado debo decir que tiene en términos generales una buena calidad constructiva aunque dejar unas varillas ahí que me dan idea de que hay idea de ponerlo en segundo piso después me parece que son menos o muy poco los casos de algo que que en un ejercicio de no necesariamente de discontinuidad pero de simplemente de readaptación logró sortear con buen éxito salvo los casos muy conocidos el hizo santos bueno hay hay dos que se les conoce con ese nombre el estacionamiento grande y el que está a un ladito este sobre estamos hablando de la calzada madero entre jicotencatl y Venustiano Carranza hacer a sur por cierto que el edificio de estacionamiento de tres pisos se construyó sobre otro edificio más viejo que el que está a un lado y también tenía una propuesta arquitectónica moderna muy interesante ese edificio que hay con él es como del 50 51 me parece si la memoria no me falla es el movimiento moderno de esa época si quisiera recordar los datos que se recuperaron en el banco Santander ah sí muy buena bueno fíjate por lo que preguntabas tú te acuerdas de ese banco que dice él estamos en la esquina noroeste de Juan Ignacio Ramón y Escobedo hay una casa ahí hubo una casa ahí que fue partida precisamente por la apertura de esa calle en los años 50 y quedó de cualquier manera evolucionó así de cualquier manera hasta me tocó verla pues totalmente abandonada a principios de los 90 lo interesante ahí es sí es cierto un buen caso de continuidad la compra un banco y propone en lugar de demolerla o en lugar de remodelarla o recubrirla la restaura bueno se deshizo de un muro interior divisorio que formaba realmente el portal es la razón porque los arcos estaban ahí pero el resultado fue bien logrado de hecho logró terminar la esquina en el ochavo que debido al corte de los 50 jamás quedó bien hecha desde esa época continuaron el remate en el pretil todo es un buen caso es verdad un buen caso de continuidad de algo afortunado que pasó ahí una pregunta con respecto hablando de la continuidad que se ha pasado la pregunta que se me hace es la siguiente ¿qué es lo que está pasando o que ha pasado en el momento de decidir qué hacer al tomar una construcción tanto por parte del arquitecto como por parte de los clientes qué pasa el mercantilismo el no gastar tanto dinero en la segunda inversión productiva y el también responsabilidad al caso del arquitecto el no hacerle ver a su cliente el valor que realmente tiene el pretil que está al cliente que va a remodelar bueno todo lo que he mencionado son factores que en mayor o menor cantidad intervienen y en cada caso es distinto cada caso es particular también se trata de épocas por ejemplo en los tiempos del primer modernismo en Monterrey es decir el tiempo de los años 20 a los 50 parecería que flotaba en el ambiente un afán de desarrollismo a ultranza y entonces parecía que la consigna era acabar con todo lo que recordaba al pasado ranchero entre comillas de la ciudad para sustituirlo por la imagen de ciudad moderna a la que se aspiraba en ese tiempo entonces ahí parece que la ciudad estaba enferma de desarrollismo tiempo después también parece que es un mero espíritu mercantil lo cierto es que las casas de sillar si bien toda arquitectura es plástica las casas de sillar permiten con limitaciones muchos tipos o algunos tipos de uso hablando de metros cuadrados pues se pueden ocupar menos en una casa de sillar que en una de bloc simplemente porque esos muros son más gruesos entonces otra vez cantidades eso tiene que ver con dinero con mercantilismo al dueño no le conviene tener una propiedad de ese tipo por esos asuntos y decide a veces que le conviene más demolerla y es algo nuevo puede ser también que le salga muy caro arreglarla en los tiempos actuales es decir de los últimos 20 años hay leyes que se supone que protegen eso pero a veces la ley no les no llegan a un acuerdo flexible a ambas partes y al cliente le parece más fácil hacer las obras clandestinamente por dentro así como habíamos platicado hace rato como un cáncer ya cuando quedó destruido todo lo de adentro nada más falta echar abajo las fachadas y desafortunadamente también se trata de un problema de educación desafortunadamente la mayoría de los arquitectos no entienden el trascuncio esto pero porque no es fácil para eso habría que investigar es decir para eso habría que saber en cada caso particular antecedentes más o menos como los que vimos ahorita entonces ellos mismos me han dicho no tengo tiempo de eso el cliente no me va a pagar esa investigación pero si él tuviera esa sensibilidad me parece que podría invertir ese tiempo él también así como lo invierte en el diseño en el ejercicio del diseño podría invertirlo en el averiguar qué había ahí antes por qué eso que se ve raro ahí esa construcción de ladrillo que me platican que batallé tanto para tumbar o esos muros de concreto sólido de los años 20 que me costaron tanto trabajo echar abajo si se hubiera preguntado por qué las hacían así qué valor tenía eso me parece que el resultado puede ser distinto o no díganme lo que vi aquí en la calle modelo cuando hicieron ampliaciones de 19 o 20 tenía un sentido de la estética mucho mejor porque todos los edificios tienen un frente más o menos semejante y una altura también uniforme si en efecto hay un orden hay una continuidad ahí bueno ha degenerado bueno no diría eso ha degenerado el aspecto que ofrece pues es más o menos como lo vimos letreros de todos tipos sin orden puede ser pero déjeme nada más hacer una nota al respecto lo cierto es que también no toda la ciudad parecía que jalaba parejo una nota que yo me encontré en el periódico El Porvenir de algún mes de 1930 reporta quejas de los comerciantes formales de esa zona con los edificios recién construidos quejas hacia la comunidad del Medio Oriente que tenía asentados muchos comercios ahí porque la costumbre de ellos ya no sé libaneses sirios árabes era de sacar sus tenderetes a la no obstante que tenían su edificio sacaban sus tenderetes a la banqueta entonces el resto de los comerciantes que no tenían esa tradición comercial o sea no de ese tipo se quejaron del mal aspecto que daba Morelos tiene ensanchado en los años en el año 30 entonces siempre el proceso de fraccionamiento parece que ha existido pero en ese caso por lo menos arquitectónicamente ganó la unidad antes de que se acaban de retirar todos los que ya están así como que moviéndose de silla les quería dejar esta dirección por si ustedes tienen algún comentario quieren contribuir con algo o preguntar algo y si con mucho gusto se lo respondo si me lo sé y bueno pues ya son las 8.54 esto debe terminar a las 9 me parece que no sé si hay algún otro comentario pues en ese caso les agradezco mucho su atención y los espero el próximo miércoles aquí a las 7 y media para continuar muchísimas gracias 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 gracias